Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Y creemos firmemente que siempre se puede amar más y mejor, por eso estamos aquí. Y te invitamos a unirte y juntos encontrar nuevos horizontes en el amor. En tu noviazgo, en tu matrimonio, en tu vida religiosa, en la soltería. O en cualquier circunstante de vida. Acompáñenos a Amar al Máximo. Pues muy bien, buenos días a todos. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y estamos emocionados por seguir con el mismo tema de la vez pasada. Es un seguimiento. Empezamos con nuestro testimonio y llegamos hasta el noviazgo. Y no podíamos dejar la oportunidad de poder compartirles en el matrimonio cómo nos ha estado yendo, cómo hemos estado construyendo nuestro amor, las diferentes dificultades y retos que nos ha presentado la vida y cómo los hemos enfrentado y nos ha ayudado para crecer en el amor. Creo que hoy en día hace falta, hace falta escuchar, pues en el día a día, cómo se vive esta dinámica del amor y cómo se va enfrentando. Porque a veces necesitamos, ay, ellos también lo viven y así lo vivieron y a lo mejor eso que hicieron yo también lo puedo hacer. Y pues todos estamos en la misma lucha, ¿no? El matrimonio y cualquier relación no es fácil, es un reto, es difícil, pero se puede. El amor se va construyendo, el amor se puede hacer cada vez más grande y eso es un poquito lo que les queremos compartir el día de hoy. Mis papás, como ya lo había comentado en algunas de las sesiones, se separaron cuando yo estaba en tercero de secundaria y lograron reconciliarse gracias a un programa que se llama Retrovi, ¿no? Si lo pueden buscar, se llama helpourmarriage.org o Retrovi, está medio complicado, pero luego se lo ponemos en los comentarios. Y en este programa es un retiro que van como de renovación matrimonial, pero para parejas que ya están separadas o a punto de divorciarse ya con papeles en la mano. Y hay alto porcentaje de parejas que deciden seguir adelante y que perseveran. ¿Y por qué? Porque como dice Fer, hay testimonios, dan testimonios personas que ya se habían separado, que ya habían buscado el divorcio y que a pesar de todo, con la ayuda de Dios, lograron sacarlo adelante. Entonces, una cosa es ver a una pareja y decir, ay no, pues claro que les va bien a ellos, son perfectos, pero nosotros nunca podemos salir adelante porque tenemos este, 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 este problema, vicios, adicciones, infidelidades, agresividad, etc. No, nunca vamos a nosotros poder superarlo. Pero escuchas a otra pareja que está pasando por lo mismo y que sí, con la ayuda de Dios, lo están logrando, de repente te da esperanza. Entonces, yo les pregunto a todos los que están aquí escuchando, los que están viéndonos ahora, cuáles son las dificultades que a lo mejor han tenido y que no lo han querido tratar o que han creído que son insuperables, que nuestro caso está perdido, que no hay nada que hacer y que los escriban, que nos avisen, que nos manden mensaje por privado en redes sociales, arroba amar al máximo en Instagram, en Facebook, o también que lo publiquen debajo de este video, que nos digan cuáles son esos retos, ¿no?, dónde podemos encontrar ayuda, ¿no? Y también podemos ofrecerles, pues, algunos apoyos si necesitan una ayuda terapéutica o algún taller o algún retiro, les podemos recomendar a alguien. Pero bueno, pues vamos empezando. Vamos empezando. Hay una frase con la que me gustaría introducir que se usa mucho en la disciplina positiva, es cómo los errores son oportunidades de crecimiento. Y creo que en el día a día, en el matrimonio o en cualquier relación, pues es una frase que sabemos, pero ya que la vives y el otro comete un error o tú misma cometes un error, y es difícil, es difícil enfrentar los errores y saber manejarlos y saber utilizarlos como medios de crecimiento. Pero creo que básicamente después, como lo ves en perspectiva, lo ves desde atrás, toda la historia que pasó, cómo lo enfrentaste y dices, pues gracias Dios porque sucedió de esa forma, porque ahora estamos acá, ¿no? Antes estábamos al inicio de la montaña, a lo mejor ahora ya logramos subir una pequeña montañita y seguimos adelante. Cuando nos casamos, claro que ya desplaticamos de nuestras dificultades y luchas en el noviazgo, aunque llegamos al noviazgo con formación en teología del cuerpo, con un ideal muy grande de luchar por la virginidad, por la castidad, por una relación madura, cristiana, católica, pura, pues nos costó bastante. Y también cuando llegamos al altar, tampoco éramos perfectos. O sea, uno llega con una disposición sincera de luchar por un amor libre, total, fiel y abierto a la vida, a imagen y semejanza de Cristo con la iglesia, pero aunque llega con esa disposición, con ese deseo, con ese ideal, con ese compromiso, no significa que de la noche para la mañana ya lo puede cumplir. Algo me dijo Fer, después de unos años de matrimonio, me dijo, ay, ya no me prometas tantas cosas porque luego no las cumples. Entonces, le dije, bueno, es que sí tengo toda la intención de cumplirla. Y dice, sí, es que luego prometes que te vas a levantar con el bebé todos los días del resto de la vida y pasan dos semanas y ya se te olvidó y ahí está el bebé llorando y me dices, oye, te toca. Entonces, dice, pues mejor no me lo prometas. Entonces, creo que con el tema del matrimonio también hacemos grandes promesas con toda la intención de cumplirlas, pero para ponerlo en práctica tendríamos que ser prácticamente santos. Todos los días tengo que crecer en la libertad, luchar por la libertad, crecer en la totalidad, en la fidelidad, en la apertura de la vida. Es algo que entre los dos tenemos que seguirnos superando, seguir luchando. Y va a haber caídas, va a haber fallas, va a haber momentos cuando Fer me voltea a ver y dice, oye, no te veo tan libre. Oye, no siento que le estás dando todo. O yo a ella, ¿no? Es decir, oye, siento que esta cosa, esta afición que tienes, o el celular, o algo que a veces le digo, nos está quitando fidelidad, como que te está distrayendo, nos está separando. Entonces, constantemente estamos luchando por superarnos en eso de ser cada vez más libre, total, fiel y abierto a la vida. Pues por eso les queremos contar un poco, cronológicamente, ¿no? De cómo nos ha ido en estas etapas, en estos campos. Recuerdo el primer reto que a lo mejor yo por lo menos me enfrenté. Fue nuestro primer año de casados. Y es la famosa desilusión, ¿no? Como que a veces dices, tienes una idea de con quién te casaste, pero también tienes una idea, pues una expectativa del rol que tú vas a tener, del rol que va a tener tu pareja, de cómo se van a desempeñar en la familia, en su matrimonio. Y un poquito viene, lo vienes cargando, pues desde tu familia, desde cómo se vivió, las expectativas, lo que te ponen las películas de Hollywood. O sea, hay tantas cosas en nuestra cabeza que llegamos al matrimonio y sí llegamos con una expectativa y a veces sí son expectativas que no son tan reales. O que son imposibles. Porque tienes dos expectativas contradictorias, ¿no? Lo quiero a mi lado todo el tiempo, pero también lo quiero chambeando. Sí, y también como que tú conoces a tu pareja como novio, pero no conoces a tu pareja como esposo. Y quieras o no, cuando tú entras y te vuelves esposa y esposo, pues vas adquiriendo roles y vas adquiriendo una forma de ser que antes no conocías, que nunca te habías enfrentado a vivirlo. Entonces recuerdo, digo, seguramente habrá más experiencias, pero esta se me viene a la cabeza. Nos fuimos manejando a Luisiana, que son como 20 horas, ¿no?, de manejo, para traernos un montón de cajas que él tenía allá en Estados Unidos. Y de regreso llegamos a inflar las llantas, no sé qué. Ay, no. Y Evan, pues como que ni tenía ni idea cuánto se inflaban las llantas. Entonces... Le hice al ojo del buen cubero, ¿no? Pues ahí se ve bien, ahí se ve bien. Echándole, echándole aire. Y le eché de más. Entonces íbamos en el camino de regreso y una llanta se poncha. Se poncha. Lo reemplazamos con la llanta de repuesto, de refacción y luego... Y luego ahí viene la segunda llanta. Total, en el camino de regreso, tres llantas ponchadas por la cantidad de aire que él había echado, ¿no? Y para mí fue un golpe duro. O sea, se escucha muy tonto y una experiencia que ahora nos reímos. Ya sé cómo hacerle, para que sepan. Pero en el fondo era como un... Ay, yo pensaba que me iba a casar con una persona, pues que le sabía esto de las llantas, que arreglaba el foco, que me arreglaba la vida, que si se me atravesaba algo y se me ponchaba o chocaba, venía y me lo arreglaba. Pues como era mi papá conmigo, ¿no? Mi papá, así era, así es, así es todavía. Mis hijas llaman a mi suegro, le llaman arreglón, ¿no? Porque pues todo lo que le pongas enfrente lo sabe arreglar. Entonces así él era conmigo y en cierto sentido llevaba esa expectativa que él un poco ocupara ese lugar. Que me protegiera, que me cuidara, que me arreglara cuando estaba en dificultades. Y como el primer momento de darme cuenta es decir, híjole, es que él no es mi papá, o sea, es mi esposo. Y tiene una propia personalidad y es diferente y a él se le dan otras cosas. No se le da todo lo de la ingeniería y todo eso es diferente. Entonces fue como el primer reto, el primer golpe de decir, esta es la persona con la que estoy casada y aún así la quiero a mi lado, la acepto. Y yo creo que tú seguramente viviste algo parecido como el primer golpe de desilusión. Sí, o sea, yo, bueno, eso, vamos, queríamos hablar de varios temas aquí. O sea, el tema de la sexualidad, el tema de la comunicación, el tema de la empatía. Y en parte, para mí, yo tenía mucha expectativa en el campo de la sexualidad. ¿Sabes qué también? Yo me acuerdo que tenías mucha ilusión y fue desilusión el tema de la oración, ¿no? Porque veníamos los dos al matrimonio, los dos con una experiencia fuerte de oración anteriormente de relación con Dios. Pero yo entré al matrimonio con un proceso espiritual que a lo mejor a él le costaba, pues, entender. Ella estaba como cambiando de un esquema de orar por obligación, a aprender a orar libremente por gusto y porque realmente añoro y tengo sed de Dios, ¿no? No sé, lo que ella quería era que esa sed volviera, ¿no? A su corazón. Entonces, ella pasó por una etapa como en crisis, un poco en el campo de la fe o de transición. Y yo no lo entendía porque yo escuchaba la frase, la familia que reza unida permanece unida, ¿no? Y yo aquí, pues, no rezamos nada, no vamos a permanecer unidos. Y como mis papás se habían separado, yo tengo en mi cabeza un disco duro donde está toda la lista de cosas que hay que hacer en pareja para que no truene, para que no fracase. Y volteaba a ver y digo, ¿qué te cuesta? Recemos un poquito, un ave maría juntos. Y ella, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y yo de, ay, y en el fondo tenía yo un miedo de que es que si no, si no se pone las pilas mi esposa, si no colabora, vamos a fracasar como matrimonio. Y pensaba lo mismo en el campo de la sexualidad y pensaba lo mismo en el campo de las cinco dimensiones de la intimidad. Y tenemos que tener diálogos profundos y tenemos que leer juntos y ir a retiros y tenemos que hacer esto y más tiempo de calidad. Y estamos viendo demasiada televisión en vez de estar haciendo cosas más productivas para construir la pareja. Y todo en mí era una lista de hay que hacer esto, esto y esto para vivir en plenitud, la intimidad exquisita y para no fracasar como matrimonio. Y volteaba a ver y digo, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y ella decía, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y entre mayor insistencia, mayor resistencia. Entonces, sí hubo una desilusión grande en eso, no solo en la oración, sino como en esa actitud proactiva de construir una relación cada vez más satisfactoria, plena, íntima, duradera, sólida. Ella tenía una mentalidad más como de, pues, deja que fluya, deja que se vaya dando, vamos, si vemos algún obstáculo lo vamos quitando. Ella lo veía, yo lo veía como una casa que hay que construir, ladrillo por ladrillo. Y ella lo veía como una planta que va creciendo y nada más que hay que echarle abono, hay que ser cariñosos, hay que quitar las piedras de la tierra si hay algo que estorba. Y yo decía, no, 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 no es suficiente, tenemos que pensar para adelante, tenemos que prever todo, tenemos que construirlo. Entonces, llevamos años tratando de conciliar esas dos diferentes visiones y yo creo que, pues, entre los dos estamos llegando a un punto medio, ¿no? En parte es construir y en parte es dejar que crezca de forma espontánea, de forma natural y no tener todo como una lista de pendientes de palomear. Sí, creo que ahí también lo difícil fue que a veces entre las dos personas de la pareja se cruzan procesos espirituales, humanos, psicológicos, que a veces un poquito como que chocan, se contraponen. Entonces, para mí, por ejemplo, dos me estaba llevando por un camino de libertad en el que me estaba dejando totalmente libre y me estaba diciendo, Fer, si no rezas, si no vas a misa diaria, si no haces esto, el otro, el otro, te amo igual. Nuestra relación está igual de fuerte y tú sé que me amas igual. Entonces, me estaba dejando tan libre que su necesidad de... Mi necesidad. Ajá, su necesidad de un poco de quitarme mi libertad me causaba demasiado conflicto, ¿no? De imponer, de controlar. Entonces, para mí, como que era una rebeldía de déjame vivir mi proceso de libertad, ¿no? Después voy a regresar y así fue, ¿no? Pero creo que eso, a veces es difícil cuando dos procesos de las personas, pues, chocan y hay que ir respetando el otro y también tú, pues, la capacidad de poder compartirlo, ¿no? Porque a veces tú traes tu proceso aquí adentro y nunca le cuentas al otro, pues, que esto está pasando, que estás sintiendo esto, cuáles son tus necesidades, qué necesitas de él. Entonces, recuerdo que te costó entenderlo, pero también lo entendiste muy rápido, como el decir, bueno, pues, voy a dejarla tranquila y voy a respetar su proceso y a confiar también en que Dios tiene sus caminos, ¿no? Sí. Voy a dejarte libre para que el amor se vuelva más grande. O sea, Alex Sintek es un sabio a veces. Este, sí, yo, yo, también hubo una pequeña desilusión en que, no sé si te acuerdas de la famosa carta de nuestro prematrimonial. Ah, sí, 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 sí. O sea, nos dijeron, nos dijeron en la carta, en la dinámica, dijeron, bueno, quiero que escriban, no nada más de por qué amas a la otra persona, porque está muy linda, porque quieres que sea feliz, porque, no, 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 a ver, quiero que escriban el papel que quieres que la otra persona juegue en tu vida, que por qué, por qué te interesa casarte con esta persona. Y a Fer le dieron otras indicaciones. A ella le dijeron, dile por qué te quieres casar. Ella escribe todo lo bonito, ¿no? Porque quiero entregarme a ti, porque quiero amarte, porque quiero verte feliz. Y yo escribí mi lista de Santa Claus, de todo lo que esperaba yo de ella. Entonces, bueno, nos dieron indicaciones distintas. Cada quien hizo una carta muy distinta. Y Fer se traumó diciendo, no manches, o sea, todas sus razones para casarse conmigo es porque quiere algo de mí, ¿no? Y yo dije, no, pues también porque te quiero amar y quiero entregarme y todo, pero pues nada más me dijeron otra cosa. X, no importa lo de la dinámica. Lo importante es que esa carta todavía se quedó en mi corazón con una vergüenza muy profunda, como si yo fuera malo o culpable o acusado o me daba vergüenza tener esos deseos. De que tenía el deseo de compartir mi sexualidad con ella. De que tenía el deseo de jugar mi juego favorito de mesa con ella. De que tenía un deseo de disfrutar y gozar con ella todo lo que más me encanta en la vida. De divertirnos juntos, de viajar juntos. Y ella me escribió puro de que no más quiero tu presencia y no más quiero darte lo mejor de mí. Y dije, ay, chin, ¿no? Entonces, viví mucho tiempo y creo que todavía con una cierta vergüenza, como si el desear disfrutar con ella fuera malo, ¿no? Y cuando llegaba yo a decir, ay, me encantaría hacer el amor y voltear a ver como que, ay, tú y tus deseos. Oye, me encantaría jugar algo contigo, ay, tú y tus deseos. Oye, me encantaría, no sé qué, ay, tú y tus deseos. Y me sentí constantemente culpado, acusado, avergonzado por el hecho de tener deseos, ¿no? Y creo que con mi experiencia del discernimiento de la vida consagrada y todo, también viví un proceso un poco represivo de los propios deseos. Entonces, fue como que, ay, no puede ser. Ya estoy casado y ahora otra vez tengo mi superiora que me está diciendo lo que puedo, lo que no puedo y que mis deseos son malos, ¿no? Bueno, ya lo fuimos perfilando más y nos dimos cuenta de que no era malo el desearlo ni el placer, sino el obsesionarse, el usar al otro como medio para cumplir tus fantasías y tus caprichos. Entonces, todo ese proceso para nosotros nos ha llevado, creo yo, a una mayor libertad. Creo que si hablamos de libertad, sexualidad, empatía, comunicación, este primer tema es lo de la libertad. Sí, creo que justo también nos enfrentamos a este problema que ya es cuando se desató de forma más grande, cuando nació nuestra primera hija Renata, que yo creo que ha sido de los momentos un poquito más difíciles de nuestro matrimonio, porque pues como que el ser mamá te hace mamá y te hace madurar y pues el tenerla en tu panza yo creo que te hace captar que tienes una bebé y tiene que comer de ti. Y pues despierta y solo tú estás para ella. Como que todo este proceso te hace ser mamá como, no sé cuál es la palabra, pero captas muy rápido que ya eres su mamá y que es tu responsabilidad, ¿no? Y en el caso del papá, creo que a veces es un poco difícil el darte cuenta, pues que eres papá y que hay nuevas responsabilidades y qué significa ser papá y cuál es tu rol, si tú no le puedes dar de comer, qué puedes hacer, ¿no? Cómo te necesita tu esposa, como que todo ese proceso de descubrir cómo reaccionas tú como mujer, cómo reacciona él, qué necesitas tú, qué necesita él, es un poco complicado. Y ya que veníamos, ya veníamos arrastrando un rol, mamá, hijo, un poquito. Sí, sí, como que yo iba yo a pedirle permiso a ella de, ¿cómo ves? Creo que puedo ir con mis amigos hoy o creo que, ¿crees que pueda jugar yo un rato o ver mi capítulo de mi serie? Y ella como que, ahora sí, o ahora no, o me miraba con una cara y nada más le vi a la cara y dice, no, olvídalo, ni te pregunté, haz de cuenta que no te pregunté nada. Todo bien, todo bien, y yo nada más quería agradarla por mi miedo a perderla, por lo que pasó con mis papás, y también como yo no era maduro en mis propios deseos, no discernía bien mis propios deseos, llegaba con deseos muy infantiles, muy inmaduros, y quería que ella me administrara mi tiempo, mi tiempo libre, mis pasatiempos, mis placeres, mis disfrutes, mi diversión. Decir, oye, ¿todavía me puedo ir a divertir o ahorita no? Como que, mamá, ¿puedo ir a jugar o no? Sí, entonces yo olía, olía como esa irresponsabilidad, como lo sentía todavía como niño, ¿no? Queriendo como niño, y también cuando nació Renata, le empezó con un proceso de libertad en cierto sentido, porque como que quiso, ahora sí, me negaron toda la vida, todos estos deseos, ahora sí, lo voy a vivir, ¿no? Me voy a desquitar. Lo voy a desquitar, entonces, pero se quiso desquitar en cuanto nació Renata, entonces, y yo, como que me sentiéndome sola, con un reto nuevo, necesitada de su presencia, de su compañía, me sentía muy vulnerable, entonces se cruzaron dos procesos otra vez que chocaron, y me sentí sumamente abandonada, y él juzgado, entonces ahí fue como íbamos descubriendo que, que yo no soy su mamá, ¿no? Y que él no es mi hijo, y que él debería de aprender a desear como adulto, a querer como adulto, y yo debería dejarlo experimentar sus decisiones. Entonces, este proceso fue muy liberador. Para los dos. Para los dos. Y gracias de nuevo a Gaby Cervantes, que en paz descanse. Sí, fue una terapeuta que nos ayudó muchísimo con este tema, que acaba de morir hace unos meses, pero nos ayudó mucho, 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 y creo que es una delicia el poder soltar y decir, mi pareja es capaz de hacerse cargo. Y no solo era, era en todas las cuestiones, ¿no? En cuestiones de trabajo, en cuestiones de la familia, en cuestiones como papá, como esposo, en cosas que le encargabas. O sea, es capaz de hacerse cargo y es capaz de hacerlo bien. A lo mejor no es capaz de hacerlo como yo lo haría, no es capaz de hacerlo según mis letras chiquitas, pero tengo que aprender, Fer, a dejarlo en libertad, para que él pueda sacar su evan en todo lo que hace, porque si no, solo está tratando de hacerlo como Fer lo haría, pero nunca le va a atinar. Entonces, este nunca lo va a lograr. Si quieres hacerle inútil a alguien, pídele que todo lo haga como tú quieras. Así lo haces inútil, porque ya no puede hacer nada bien, según tú, al menos que aprende a hacerlo exactamente como tú lo harías. ¿Qué pasa? Te tiene que consultar todo. Oye, ¿dónde pongo este calzón de la niña? ¿Aquí o aquí? A ver, explícame. A ver, espérame, soy perfectamente capaz de ordenar un cajón. A lo mejor no lo voy a hacer como tú lo harías, pero lo puedo hacer bien. Y si necesitamos llegar a una... Bueno, llevo 20 años viajando y haciendo maletas para mí mismo, y Fer pasó años convencida de que yo no sé hacer una maleta. Digo, pues, sí sé hacerlo, nomás lo hago diferente a ti. Y me llega mi ropa bien, sin arrugas, y me llegan bien mis camisas y todo. Y llegan mis libros intactos, sin doblarse. Y ella dijo, no, pero mira, te voy a ayudar a aprovechar mejor el espacio. Es que ella es experta en, cuando vamos de compras en Estados Unidos, meter en una maleta lo que yo metería en tres, ¿no? Pero luego también pesa de más y tenemos que sacarle. Pero, este, como ella dice, no es forzar al otro a hacerlo como tú lo haces, sino abrirte al hecho de que hay por lo menos mil maneras de hacerlo bien. El hecho de que lo haga diferente no significa que lo hace mal. También hay diez mil maneras de hacerlo mal. Entonces, pues, si hay algo que está mal, pues como que decir, oye, no va por ahí. Pero darle libertad para desarrollar esas capacidades. O sea, si quieren, vamos pasando también al tema de, pues quiero hablar del tema de la sexualidad, que creo que ha sido como el meollo de muchos de nuestros, de nuestras batallas, ¿no? Que también toca el tema de la comunicación, de la embatía, de la comunicación, perdón, de la libertad. O sea, toca en todos esos campos que han sido como nuestra, nuestra dificultad. Y creo que, en general, el tema de la sexualidad es que yo no me sentía tomado en cuenta, pero sentía que tenía la obligación de siempre tomarla en cuenta a ella. Entonces, si ella decía, no, pues es que ahorita no me siento tan cómoda, o me cuesta, o ahorita no tengo ganas, yo me sentía como ofendido, diciendo, pues échele ganas, no, haz un esfuerzo. Yo estoy haciendo mucho esfuerzo por abstenerme, por amor a ti. Cuando hace falta, pues quisiera también ver que tú también le echas ganas y que haces de tu parte, sales de tu zona de confort. Sentía como si yo era el único que tenía que sacrificar o salirme de un zona de confort, y que la regla en la sexualidad era, se hace cuando ella quiera, como ella quiera, y punto. Y eso también era como mi mentalidad en todo el matrimonio, de que se hace la maleta como ella quiera, y si no, estamos en conflicto. O se hace esto como ella quiera, y si no, estamos en conflicto. Y todo lo veía como si ella fuera, perdón, como la dictadora, la mamá. Y también eso pasaba en el campo de la sexualidad. Y yo también llegaba como niño chiquito, diciendo, Oye, ¿cómo ves, podemos tener relaciones? En vez de llegar como hombre, como adulto, habiendo discernido, porque sí les voy a decir un secreto, creo que ya te lo he dicho a ti, muchas veces llegaba sabiendo que no era buen momento, sabiendo que lo más probable era que ella me iba a decir que no, pero yo tenía ganas. Y dice, bueno, pues chicle y pégale, pregunto. Uy, no sabes cuánto le dolía a eso. Porque por un lado era, o no me entiende nada, o por otro lado sí me entiende, y aún así me está queriendo exigir esto. Entonces, uy, bueno, eso es lo que percibo. Tú cuéntame cómo la veías tú. Sí, yo creo que vale la pena también explicar que veníamos como que dos mundos diferentes en el campo de la sexualidad. Yo, por lo menos, pues nunca había vivido nada en mi vida. He visto pornografía, en mi vida me he masturbado, en mis primeras experiencias de sentir algo fue con él. Como que, pues había sido como muy inocente mi forma de vivir la sexualidad. Muy limpia, a lo mejor. Y a lo mejor pudiera ser que también un poco puritana. Pero yo no lo llamaría puritano. Yo más bien le llamaría que pudorosa, ¿no? Porque toda la vida fui muy pudorosa. Y pues es algo ilógico pensar que vas a llegar al matrimonio y solo porque te paraste en un altar el pudor se va a ir por la ventana así de fácil, ¿no? El pudor se va yendo cuando vas agarrando confianza en tu pareja. Entonces, al inicio creo que a él sí llegó con la expectativa de, ahora sí, ya nos casamos, adiós pudor. Aquí se puede todo cuando queramos y como queramos, ¿no? Pues no así, pues, pero un poquito. Y la verdad, así empezamos los dos. O sea, los dos teníamos esa ilusión. Y cuando nos casamos, el primer año era, pues, con muchísima apertura y todo eso. Pero creo que estábamos viviendo la sexualidad más adelantada de la confianza que habíamos establecido. Entonces, en vez de unirnos cada vez más y abrir más esa libertad y espontaneidad, más bien estaba causando como pequeñas heridas de desconfianza. Sí, y entonces yo vengo con este pudor y él queriendo como quitarmelo, como querer un poco como arrebatar el don. Y siento como que, oye, a ver, espérame, ¿no? Como que llévatela más tranquila. Y también él viene con otra experiencia totalmente diferente en el campo de la sexualidad, desde una adicción a la pornografía, la masturbación, años deseando esta vida sexual, ¿no? Como que idealizando también un poco ese sentido. Sí, de que por fin sea lícito, que por fin ya no me tengo que detener tanto. Por fin este placer que toda la vida me ha costado renunciar, pues, ahora sí me toca, ¿no? Como que ya llegó el Fast Pass de Disney, ya me puedo subir a los juegos. Y ahí de repente de que, oye, pues, no, la verdad, no, no quiero subirme a los juegos. Bueno, hay otro tema rápido que quiero comentar. Había también en mí una cierta obsesión que venía conectado con un deseo muy noble. Creo que todos los deseos torcidos también vienen de algo muy noble. Yo tengo y he tenido un deseo muy noble de que mi gozo esté en ella y que su gozo sea pleno. Yo llegué con toda la visión de Juan Pablo II de la armonización y buscar llegar juntos al clímax y que ella también llegue a la plenitud dentro del acto conyugal. Entonces, para mí, cuando en nuestras primeras experiencias no fue tan así, me sentía un poco fracasado o por lo menos con el deber cristiano y como esposo de ayudar a que así fuera. Y ella desde el principio diciendo, no me importa, yo no quiero eso, no me interesa eso, con tal de que haya un encuentro bonito, no me importa. Y yo en mi mente, con toda la visión de Juan Pablo II, de que si no le echen ganas en eso, se les va a descomponer su vida sexual y su matrimonio. Y yo diciendo, ay, no, otra vez, ¿no? Familia que reza unida permanece unida. Y familia que hace bien este proceso en la sexualidad le va a ir bien. Y si no, le va a ir mal. Y ella de que, no, no quiero hacerlo así. Ay, me costaba horrible. Entonces, yo buscaba y decía, ¿por qué lo hace? Seguro es porque tiene bloqueos. Seguro es porque tiene un pudor falso. Seguro es que es puritana. Y yo, no es que yo quería probarlo todo como si fueran escenas pornográficas, sino quería prueba y error para resolver un problema. Yo veía la sexualidad como un problema que tenía que resolver y necesitaba de su colaboración. Y cuando no me lo daba, sentía que ella estaba poniendo en riesgo nuestra vida sexual y nuestro matrimonio. Entonces, pues, estaba todo eso mezclado. Sí, entre menos, más resistencia había de mi parte, más obsesión había de la suya. Entonces, un poquito se hizo como una bola de nieve inmensa, ¿no? Que nos vimos envueltos. Y era muy difícil. Y eran constantes pláticas de que, ay, otra vez el tema de la sexualidad. Y, ay, otra vez el tema de la sexualidad. Y hablábamos y hablábamos. Y creo que no lograbamos comprendernos al 100%. Porque ni yo lo entendía a él, ni él me entendía a mí. No nos lograbamos poner en los pies del otro. Y en los zapatos. Y en los zapatos del otro. Entonces, fue un tema muy, muy complicado. Hasta que, bueno, recuerdo que la primera vez que un poquito más te comprendí fue cuando empecé a leer el libro de tus necesidades y mis necesidades. Se llama Lo que él necesita, lo que ella necesita. De Willard F. Hartley. Es un libro muy, muy bueno. Y como que empecé también a entenderme a mí y a entenderlo a él, ¿no? Y también tuve palabras para ya explicarle un poquito. A ver, ¿qué es lo que yo busco? ¿Cuál es la plenitud de la mujer en el encuentro? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué no es lo mismo que tú buscas? Como que para mí era como que entiéndeme que soy diferente, que yo no busco lo mismo que tú, que yo, la mujer en sí quiere el encuentro, quiere la afectividad. ¿Cómo necesitas prepararla desde antes con afecto, con cariño, con abrazos, con palabras, con actos de servicio? ¿Cómo la preparación para el encuentro sexual empieza desde dos, tres días antes y termina en el encuentro? Y tratando de explicarle que a veces tenemos encuentros que ni siquiera fue a lo mejor el mayor placer del mundo, pero fue sumamente placentero porque fue un encuentro lleno de intimidad, de amor, de conexión, que trataba de decirles que a mí eso es lo que me llena. O sea, eso es lo que estoy buscando. Lo otro para mí es una consecuencia simplemente de nuestro encuentro. Y como que él no lograba captarlo por completo. Es que yo traía el pendiente, el pendiente, hasta que logremos esto, como que no nos va bien. Es como, es como si saliera mal la receta y siempre sale como sin sazón, ¿no? Y yo estaba buscando, pero lo hacía porque lo quería para ella y creía que si lograba eso, ya se iba a picar, se iba a emocionar y que le iba a encantar. Y además, una de las cosas que le dijo, me dijo mi mamá, de una de las razones por la que se separó de mi papá, era porque él, según ella, pues no era tan bueno en la cama. Imagínate la presión que eso ponía sobre mí, con miedo de perder a mi esposa y sentir que una de las razones que yo podría perder a mi esposa es por ser malo en la cama. Dije, no, pues me tengo que hacer experto. Entonces, llego y no estoy viendo el resultado como se supone que debería ser en los libros. Y luego la veo a ella indiferente ante eso. Y dije, no puede ser, está indiferente ante un tema que es importantísimo. Si no logro esto, vamos a acabar igual como mis papás, ¿no? Sí, y algo que nos pasó también, que creo que no, pues como que en cierto sentido no me hacía querer el pastel, ¿no? Era que cuando entramos al matrimonio, un poquito, toda muestra de afecto tenía que terminar en sexo, ¿no? Un beso, una caricia. Entonces, no podía llegar a abrazar a Evan, a darle un beso sin que él quisiera, órale, ya, vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, para mí era hasta huir de darle un beso y un abrazo porque, uy, no es que ya va a querer, mejor me voy y nomás así me despido rápido, ¿no? Por el miedo a que, pues a que, ay, otra vez y ahorita no hay tiempo y no sé qué y luego se va a enojar porque no quiero y me va a castigar con esa, entonces, así, no castigar. Pero yo me ponía todo sentido, como si ella me hubiera lastimado, como que, ay, como perrito, ¿no? He regañado. Entonces, esta dinámica realmente en que ya el afecto no estaba siendo parte de nuestra vida, pues era un poco doloroso y nos alejaba, nos alejaba mucho, ¿no? Entonces, hasta que encontramos un libro que es muy bueno, que se llama En el mismo barco, se lo regalé yo a Evan en un aniversario, y ahí viene un apartado sobre la sexualidad. Y ahí te explica esto, ¿no? Que como en el noviazgo está lleno de afecto tu relación, besos, abrazos, se quieren, se abrazan. Hay mucho, mucho cariño y sin la necesidad de que termine en sexo y como en el matrimonio, pues se va perdiendo esta parte. Entonces... Porque ya se puede, ¿no? Porque ya se puede. Entonces, hay un reto, ahí viene un reto de un mes que era un poco, en cierto sentido, era recuperar el afecto en tu relación separándolo de la sexualidad. Que creo que nos ayudó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Implicaba mucho tiempo de abstinencia, pero fue muy renovador. ¿Por qué? Porque yo recuperé mi fe en Evan. Recuperé mi fe en el sentido de que... Y yo en ti. No solo quiere algo de mí. Me quiere a mí. Porque de pronto, con toda esta dinámica que habíamos tenido, con la obsesión, cómo lo estaba viviendo, cómo a veces se enojaba, se sentía. Cómo esta dinámica era... Me lastimaba mucho. ¿Por qué? Porque me sentía como un objeto de uso. Que mientras yo le diera lo que él necesitaba, le estaba feliz. Pero en algún momento, ¿realmente me quería a mí? ¿Se quería encontrar conmigo? ¿O quería simplemente desahogarse o un placer momentáneo? Entonces, había en mí esta desconfianza en él, que creo que este reto me ayudó un poco a recuperarla. Yo también me sentía abusado, aunque no lo crean, porque sentía que ella solo me quería para ayudarle en la casa, ayudarle con los hijos, ayudar a ganar dinero y cuánto dinero había ganado y para poder tener una mejor calidad de vida y expectativas y todo eso. Pero no me miraba con cariño. No me volteaba a ver con amor. No me buscaba con deseo. No le ilusionaba tener un encuentro conmigo. Entonces, yo decía, a ver, espérate. O sea, ya soy como... ¿Qué? ¿Soy esclavo de la casa? ¿O soy nada más el proveedor? ¿O soy nada más un miembro del equipo para sacar pendientes? O sea, ¿sólo soy mi utilidad? ¿O realmente me quiere a mí? ¿No? ¿O solo quiere que yo cumpla una función como proveedor, como papá? O papá. Entonces, me sentía como poco querido. No me sentía ya novio. No me sentía esposo. Me sentía empleado, ¿no? Entonces, creo que entre los dos logramos recuperar la confianza de que sí me quiere como esposo. Y de que yo también... A ver, es que uno puede creer como hombre, o también hay mujeres que lo pueden sentir, como si hubiera un mínimo, una cuota mínima de relaciones sexuales para estar en paz. Y otros pueden creer que hay un máximo. Que no. Más de una vez a la semana, no puedo. O más de una vez cada dos semanas, no puedo. Y resulta que no existe ni el mínimo ni el máximo. Bueno, puede haber un máximo si alguien ya está rosado. Perdón, o sea, si hay un problema de que bájele poquito, ¿no? Pero más bien es poner bien el pastel para luego poner la cereza. Entonces, yo aprender que puedo ser feliz todo un mes sin ni una sola relación sexual, simplemente haciendo pastel, haciendo entorno afectivo, viviendo eso y disfrutando de eso. Y también, ella fue aprendiendo de que puede responder sexualmente una, dos, tres veces en una semana, y luego puede pasar dos semanas que no haya nada, y luego así. Y que entre los dos ya no era tanto como que llenar una cuota, porque si no tengo como, ¿cómo lo llamabas? Ansiedad anticipatoria o algo así. Yo me iba de viaje y decía, ay, no, pues más vale que tengamos relaciones antes de irme, porque si no, me voy a poner mal en el viaje o voy a tener más tentaciones cuando me vaya. Y fui aprendiendo de que más bien lo que necesitaba era hacer mucho pastel antes del viaje. Mientras más enamorados nos sentimos cuando me voy, hayamos tenido o no una relación sexual, más paz tenía en el viaje. Empecé a aprender que estaba más satisfecho sexualmente por el afecto que por la cantidad de relaciones. Y creo que tú también fuiste descubriendo como más libertad de poder responder en ese campo sin que fuera una obligación o algo así. Sí, también coincidió que nos encontramos con un sexólogo muy bueno. Se llama Eduardo D'Agostino. Que dio un curso con nosotros y que para él es una autoridad muy fuerte para ti. Ese curso está en línea en amaralmaximo.com si lo quieren buscar. Entonces, recuerdo que te dijo, digo, seguramente tú sabes la frase exacta, pero la idea es... Dijo, cuando buscas el placer, se pierde el placer y el encuentro. O sea, cuando el placer es tu fin, pierdes el placer y el encuentro. Pero cuando buscas el encuentro como fin, el placer llega por añadidura y con creces. Que sí, en sí la idea es que cuando te enfocas en el placer, el encuentro se te va por la ventana. Y cuando buscas el encuentro, el placer llega con toda su fuerza, ¿no? Entonces, creo que en el momento que tú hiciste tuya esa frase, se notó en nuestra relación. Y con todo esto que vimos y el libro y tal, fue como un proceso fuerte de sanación en el campo sexual que nos dio como mucha libertad, mucha libertad. Y creo que muchos, a lo mejor de ustedes, lo han estado viviendo allá afuera, que a veces el uso se mete. El uso se mete en nuestra relación. En los dos. Se mete en la vida sexual. Nuestras historias en el campo de la sexualidad son diferentes. Tenemos diferentes heridas, barreras, miedos. Hemos sido utilizados por otras personas. Entonces, los dos llegamos sensibles a vivir estas experiencias de entrega y de intimidad. Y es difícil no herirnos. Es difícil no herirnos. Y más ahora en una época en la que a veces no podemos hablar del tema con nuestra pareja porque nos da vergüenza. Porque es un tabú. Porque es un tabú. Porque no sabemos cómo hacerlo. Porque se enoja. Se enoja. Entonces, es difícil. Es difícil. Y nos herimos. Pero el mensaje de hoy es poder decirles que ustedes pueden sanar. Que pueden sanar. Que pueden vivir una relación sexual. Que pueden vivir la sexualidad de forma libre. Que pueden entregarse totalmente. Que pueden encontrarse. Que pueden buscar la intimidad. Pero a veces no sabemos cómo. Y aprovecho ahorita para invitarlos a nuestro siguiente, al próximo curso que tenemos que se llama Sexus. Que es tal cual rompiendo tabú sobre la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque nadie nos dice estas cosas. Llegamos a la vida matrimonial, a vivir la sexualidad. Y nadie nos explica que la sexualidad se va aprendiendo. Que te vas compatibilizando. Sí. Que mientras más creces en confianza, la intimidad, la conexión, el placer crece. Entonces, no tienes que llegar al matrimonio y vivirlo perfecto, como te lo dicen allá afuera. La luna de miel tiene que ser el momento perfecto, el mayor encuentro con tu pareja. A ver, no. Es el inicio de un crecimiento mutuo, de aprender a conocerse. Y yo te puedo decir, conforme vas creciendo en la pareja, la intimidad sexual y el encuentro y el placer debe de ir creciendo. Y va creciendo cuando vas haciendo las cosas bien, ¿no? Pero es real, es real que te hieres. Pero pueden sanar. Los quiero invitar a sanar y a que se formen en este tema. Les invitamos a buscar en www.amaralmáximo.com donde dice Futuros Eventos. Y ahí pueden encontrar el curso Sexus. Y ahí están las fechas y cómo inscribirse. Aunque lo estén escuchando posteriormente, meses después de esta grabación, hay otras fechas. Constantemente estamos abriendo este curso. Y les invito también a otro curso que va a aparecer ahí, que se llama Conecta. No hablamos tantísimo ahorita del tema de la comunicación y la empatía. Tendremos tiempo para hablarlo en otra ocasión. Pero en el curso de Conecta, son puras dinámicas desde la teología del cuerpo, el personalismo y la disciplina positiva para tener más empatía y comprensión en la pareja y aprender a comunicarnos sin herirnos, sin callarnos, pero sin herirnos. Entonces, realmente aprender a tener acuerdos y armonía más hermosa dentro de nuestra relación. Los invitamos a seguirnos en las redes, a mandarnos sus mensajes de dónde vienen, de dónde son, qué dificultades están teniendo, cómo les podemos apoyar, qué les dijo este programa, cuál es la idea que más les gustó y, pues, cuáles otros temas quisieran que tratemos en los programas que siguen. Pero por ahora, vamos a seguir adelante luchando por... Amar al máximo. 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 Gracias por ver el video.